Coincidiendo con la celebración del Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, la Delegada Municipal de Mujeres, Susana Rivas, ha dado a conocer algunas de las conclusiones más representativas del estudio de las necesidades formativas de las empresas de Chiclana y su incidencia en la empleabilidad de las mujeres, trabajo que se ha desarrollado desde este área municipal, que incluye el género como dimensión social de análisis y que, a su vez, permitirá al Ayuntamiento tomar medidas concretas con la actual realidad del mercado de trabajo y la situación sociolaboral de las mujeres del municipio. El desigual comportamiento del mercado de trabajo en el caso de las mujeres sitúa ante un escenario definido por unas mayores tasas de desempleo, de temporalidad y de parcialidad en la contratación. A ello hay que sumar el impacto que la crisis económica derivado de la COVID-19 está teniendo en su empleabilidad, principalmente entre aquellas más jóvenes, y ello se debe fundamentalmente, entre otros motivos, a que la hostelería y el turismo están siendo especialmente afectados por la pandemia y, sin duda, es un sector claramente feminizado, según ha señalado la delegada, quien también ha explicado que esta situación ha supuesto un notable agravamiento de la brecha salarial existente en nuestro país entre hombres y mujeres, que, según los últimos datos que se han dado a conocer, se sitúa en el 21% en España, si bien alcanza el 24% en Andalucía, lo que la sitúa en la tercera comunidad autónoma con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres. Entre los resultados que se desprenden de este estudio, la delegada ha señalado que la tasa de paro en Chiclana es mayor en la población femenina, encontrando a los hombres empleo más fácilmente que las mujeres, incluso en el caso de no poseer estudios, y que también lo es la parcialidad involuntaria en la contratación realizada a mujeres y, aunque la tasa de temporalidad en la contratación crece tanto, en el caso de las mujeres como el de los hombres, es mucho mayor en el caso de estas últimas. Igualmente, llama la atención que en el municipio disminuye el volumen de las contrataciones realizadas a mujeres en la llamada edad fértil, lo que bien puede asociarse a la atribución casi en exclusividad de las tareas de maternaje y cuidado a las mujeres. La realidad que nos encontramos y que está marcando desde hace tiempo y desde históricamente estas desigualdades en materia de empleo y salarial se concretan mucho en todo lo que es el tema de empleabilidad, de temporalidad, de todo lo que es la parcialidad del trabajo de las mujeres y también mucho en todo lo que es las mayores tasas de empleo, que es lo más sangrante. El impacto del COVID-19 ha venido a reforzar todas esas desigualdades que motivan, en definitiva, toda esa diferencia salarial. Las jóvenes de Chiclana son uno de los sectores en el que se va a ver mucho más grabado, según este estudio, y todo lo que es la diferencia salarial y la diferencia también en las condiciones de trabajo. Sabemos que el COVID-19 ha hecho que unos sectores tan importantes como son la hostelería y el turismo aquí en Chiclana nos afecten directamente en la pérdida de empleo y eso va unido a que aquí en Chiclana las mujeres jóvenes vayan a resentirse de todos estos efectos de la pandemia. Además, tenemos en cuenta que la brecha salarial, según índices que se han presentado estos días y hoy sobre todo, pues nos dan a conocer una situación en la que la brecha salarial entre mujeres y hombres en España se sitúa en el 21,42, pero en Andalucía se agrava esta situación con unos grados porcentuales mayores, que son 24,68 y lo que nos sitúa en ser la tercera comunidad autónoma en España en el que la brecha salarial es mayor.